Bueno, y acá vamos con este tercer y último vídeo, el teórico de la teoría de la forma. Aquí estamos con el arquitecto Alejandro Aravena, arquitecto chileno, premio Pritzker de arquitectura. Para los que no saben, el premio Pritzker viene a ser como el Nobel, digamos así, o el Oscar de los arquitectos. Bueno, el latinoamericano, vecino acá nuestro, Alejandro Aravena ganó el premio Pritzker con viviendas sociales. No es un dato menor. Entonces, este proyecto, la Quinta Monroy, busca generar viviendas, viviendas sociales, o sea, viviendas, lo que acá sería del IPB, las viviendas del Estado, digamos así. Basándose en las fórmulas de construcción de las favelas y los barrios marginales. Pero no es decir, uy, me voy a la favela a ver cómo construyen y construyo exactamente igual. Sino que entiendo cómo construyen ellos sus lógicas de construcción para construir las viviendas. No es que no busca una vivienda de mala calidad, todo lo contrario. Busca una vivienda de buena calidad. Pero entendiendo los patrones sociales. ¿Qué quiere decir esto? A ver si se entiende mejor acá. Él se basaba en dejar espacios libres, por ejemplo esto acá, de la planta del primer piso, ahora que se me vaya esto, es la planta del segundo piso. Entonces, hace viviendas superpuestas. Pero permite ya dos paredes listas, cosa de que si yo quiero hacer una segunda habitación, cierro acá, cierro acá, sin dejar sin ventilación la cocina o el baño. ¿Me explico? Entonces, porque si yo le brindara una pared más fácil para construir del otro lado, estoy tapando las ventilaciones. Entonces, le habilito a la persona que va a vivir acá dos paredes construidas. Entonces, apareo las viviendas para tener estas paredes ya listas para ir comprendiendo la vivienda a medida que esta familia va creciendo. Este es una especie de concepto de vivienda ensamblada. Es una especie de vivienda en bloque, digámoslo así. Muy característica ahí en Chile. La verdad que las condiciones habitacionales que consiguió, espectaculares. Pero, a ver, vamos atrás. Pero, entre todo, lo importante es que se dedicó a entender al usuario. A conversar con los usuarios de estas casas. Para construir en base a sus necesidades. No en base a las ideas que él tenía de necesidades. En un momento tuve la oportunidad de ir a una conferencia de él. Y contaba este proyecto. Y me acuerdo que contaba esto de que estaban en debate en la mesa del estudio. Y decían, bueno, tenemos presupuesto para esto. En este presupuesto tenemos que decidir si vamos a ponerle bañera o termotanque. O calefón, perdón. Era bañera o calefón. ¿Qué hacemos? Porque el presupuesto nos da para una de las dos, no para las dos. A ver, ¿qué hacemos? En la mesa saltan todos y dicen, ah, calefón. ¿Cómo? Obvio, calefón. Sin dudarlo. Lejos. Y ahora bueno, dice, hagamos un encuesto. Vamos a la gente. A la gente que va a ir a vivir estas casas. Vamos ahí, hablemos con ellos a ver qué prefieren. Y sorprendentemente, la gente que iba a vivir estos barrios dijo bañera. Porque el gas es muy caro. Y lo más seguro es que el primer mes voy a tener para pagar la garrafa y tener agua caliente. Y el segundo mes no. Mientras que la bañera me sirve para retener agua cuando ésta se corte o haya intermitencia en el suministro de agua potable. Entonces esto me va a permitir guardar agua en esos momentos. Mientras que el calefón lo más seguro es que lo termine vendiendo. Y bueno. Y así fue armando y tomando las decisiones. Es decir, siempre conversando con el usuario. Es decir, haciendo un trabajo de participación social con las personas que iban a vivir en ello. Digamos, sacándose los preconceptos de las necesidades que él proyectaba para estas casas. Vamos a seguir con esta temática que estábamos hablando. ¿Y qué quiero llegar con todo esto? De que si nosotros estudiamos bien el usuario. Vamos a hacer un diseño que corresponda. Porque si nos dejamos llevar por nuestros preconceptos. Por ahí nuestro diseño tome otro camino. Básicamente esto medio en meme, medio en chiste. Con mucha realidad. Y con esto de lo que estábamos hablando. Ya venimos hablando de la ecoforma, socioforma. O sea, la ecoforma como la forma del hábitat. La socioforma como la forma del habitar. ¿Y qué pasa? Bueno, Rubén Pesci en ese momento pasó muchos años con estos dos términos. Y se dio cuenta que estaba faltando un engranaje acá. Incluyó la tecnoforma. Es decir, la composición arquitectónica a partir de los patrones tecnológicos. Todo lo que abarque la tecnología del mismo. Es decir, materiales, mano de obra, tecnologías disponibles. La forma estructural, la organización, el clima. Todos estos factores que van a contribuir al desarrollo que yo pueda hacer de estas socioforma y ecoforma. Acá estamos viendo dos ejemplos. Ambos son edificios de oficina. Uno desde la tectónica. Este de aquí. Otro desde lo estereotómico. Entonces, dos caminos. Según las tecnologías que tengo disponibles. Según el asoleamiento que yo tengo. Según los factores sociales que yo tengo presentes. Dos respuestas tecnológicas distintas. Entonces, vemos como estas tres tipos de forma trabajan en conjuntos y simultáneamente. Porque si yo solo tengo en cuenta la tecnoforma y no veo la ecoforma o la socioforma. Muchas veces voy a tener soluciones que desentonen. Ejemplo. Volvemos a lo mismo. El antes y el después. Me dio un chiste. Mucho en serio. Ahora. Todos dijeron. Me imagino que saltaron todas las manos acá diciendo. Me está faltando la economía en todo esto. La ecoforma va a enmarcar toda la situación. Rubén Pesic. Pasa el tiempo y va descubriendo una forma nueva que integra este todo. Va descubriendo las partes del todo. Entonces incorporó a sus proyectos de morfogénesis la ecoforma. Lo mismo. Composición arquitectónica a partir de los patrones del medio económico. Pero vuelvo a lo mismo. Los tiempos de la obra. La microeconomía. La macroeconomía. La mano de obra disponible. Que hace más barata, más cara. Materiales. El clima. Porque es muy distinto construir en un clima helado. Un clima muy caliente. O un clima hiperventoso. La economía que yo voy a necesitar para ello. Entonces, son todos factores que van a influir en la economía de mi proyecto. Y que debo ir articulando en cada una de estas partes de la morfogénesis. Por darles un ejemplo acá. Doy este dato porque seguramente a alguno de ustedes les va a tocar estudiar al arquitecto Togo Díaz de Córdoba en el próximo cuatrimestre de taller. Entonces, este arquitecto cordobés, el famoso Togo, hizo una industria ladrillera en Nueva Córdoba. Construyó alrededor, si no me equivoco, de 400 edificios de ladrillo visto. Y realmente reivindicó la industria ladrillera de Córdoba. O sea, con sus obras, su selección de materiales siempre constantes. Consiguió tener una mano de obra especializada y una industria ladrillera de primera en la ciudad de Córdoba. Dándole identidad a la ciudad. Porque hoy en día Nueva Córdoba es ladrillo visto. Y como digo esto, una mano de obra ultra especializada. Porque conseguía, como ven acá, unos trabajos perfectos. Donde no se veía ninguna pieza de estructura. Y donde el ladrillo formaba parte de todos los detalles constructivos. Y al mismo tiempo, imagínense la cantidad de ladrillo que es necesario producir para construir 300, 400 edificios de 36 metros de altura en una ciudad. Entonces, realmente generó una industria económica de primera en la ciudad. ¿Ven lo importante que es la econoforma del proyecto? Acá. Bueno. Acá estuvimos viendo todos estos elementos. Volvemos a este. Medio en broma, medio en serio. Si nosotros hacemos una propuesta. Sin ver todos estos factores de los que estamos hablando. Vamos a arrancar con una propuesta hermosa. Cuando descubramos la socioforma del cliente, vamos a encontrarnos con otra realidad. Cuando lo incorporemos a la ecoforma, econoforma y tecnoforma, vamos a tener resultados totalmente distintos. Por eso es importante analizarlos desde el inicio de un proyecto. Y acá viene una herramienta que se va sumando. La tiempoforma, la composición arquitectónica y proyectual organizada en una relación de espacio-tiempo. Vuelvo a lo mismo, preferible incorporarlos, todos estos elementos de la morfogénesis, en una etapa inicial del proyecto y no en una etapa final, donde tengo que hacer muchos ajustes y prácticamente iniciar el proyecto de cero. Van a formar parte de este moldeo de la forma. Bueno, aparecen todos estos elementos. Arrancamos por la ecoforma, la socioforma, la tecnoforma que trabajan en conjunto. Están enmarcadas por la iconoforma y la tiempoforma. Porque no es lo mismo construir en época de crisis que en épocas de crecimiento económico. En épocas de poca mano de obra que de mucha y así sucesivamente. Tiempos de frío que tiempos de calor. Es muy distinto. Y acá viene el último descubrimiento del arquitecto Rubén Pesci. La verdad que a mí me fascina. La psicoforma. La composición arquitectónica a partir de los patrones psicológicos de los actores. O sea, la psicología. ¿Cómo yo puedo intervenir en la psicología del cliente a partir del espacio que le brindo? Si le voy a generar claustrofobia o voy a relajar su alma o voy a estresarlo, generarle velocidad, darle paz, calidez, un ambiente cálido. Entonces, ¿cómo asocio todas estas formas que estamos estudiando en un solo proyecto? Entendiendo cómo funcionan los engranajes. Teoría de la complejidad. Las partes en relación al todo. Y nuestro amigo Mahart nos enseñó esta técnica fantástica del desglose de capas de los proyectos y diagnósticos del terreno. Entonces, como hemos visto en los otros teóricos, este desglose de capas, del entendimiento de cada una de las formas, nos va a permitir unos grandes proyectos. Eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Gracias. 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 Gracias.